Muy bien, ya habiendo mencionado los tres elementos del costo, vamos a mencionar otro tipo de conceptos también relacionados con esos mismos elementos. Por decir, el proceso productivo nos dice que es la secuencia de actividades que se realizan para transformar la materia prima en un producto terminado. Es decir, todos los pasos que vamos haciendo desde, por ejemplo, el ejemplo de los muebles, cortar, rellenar, pintar y poner a nuestra venta, todo esto es parte del proceso productivo. Aunque aquí, digamos que en la teoría estricta no entraría el proceso de venta, ya que por su nombre lo está diciendo sería el proceso productivo. Y en base a lo que estamos viendo y digamos que las teorías no han cambiado en ese concepto de manera legal o de manera obligatoria, la parte de ventas no entra dentro de lo productivo, ya que esta palabra se refiere solo a producción. En el caso del costo total, pues es la suma de todos los costos incluidos en el periodo. Aquí, hablando solo de los costos de producción, costos de venta o de administración, no estamos metiéndonos en este caso, en ese sentido estricto, de la teoría de costos. En el caso del consumitario, pues ya lo vimos, es el costo del producto, digamos del mueble o de cualquier otro tipo de material o producto que nosotros vayamos a vender. Y nos vamos ahora con dos conceptos que a mi peculiaridad resultan un poco confusos, que es el objeto de costos y el factor de costos. El objeto de costos es como el algo para lo que el administrador requiere una medición separada de costos económica, es decir, cualquier costa, producto, servicio, departamento, actividad, etc. Puede ser considerado como un objeto de costos y dependerá de las necesidades de este. Y el factor de costos es lo que hace que el costo exista, o bien es la actividad que hace que los costos aumenten. Ahora, ¿por qué digo que viene siendo confuso? Como dice el objeto de costos, si volvemos al ejemplo de los muebles, vamos a suponer que es la empresa muebrera, pero digamos que el administrador en ese momento quiere valorar los muebles. Entonces el objeto de costos vendría siendo el mueble. Pero la próxima semana va a valorar el departamento de corte, de corte de madera, corte de tela y todo lo relacionado. Entonces el objeto de costos sería el departamento de madera. Bueno, supongamos que más adelante el mes que viene se va a valorar, pero la orden. Es decir, una empresa hotelera le pidió 100 muebles. Entonces va a valorar esa orden de 100 muebles porque se la pidieron con requerimientos especiales, digamos que más largos o más cortos. Digamos que se lo pidieron de manera especial. Entonces va a valorar esa orden, lo que quiere decir que el objeto de costos va a ser esa orden. Es decir, aún en la misma empresa nuestro objeto de costos siempre va a ir variando dependiendo de las necesidades, como su nombre lo dice, que el administrador tenga. Puede ser mueble, puede ser un departamento, puede ser... Hasta un empleado podría llegar a ser, digo, quiero valorar el desempeño de ese empleado en base a lo que me produce. Entonces el objeto de costos es el... Digamos que es el elemento que más puede variar porque va a estar en dependencia del administrador. Entonces, en cambio, el factor de costos es lo que hace que el costo exista. Este factor de costos, mayormente en el caso de la muebrera, sería el mueble. Siempre sería el mueble porque es lo que hace que el factor exista. No es lo que hace que aumente. Si se hace más muebles, aumenta el costo. Si se hace menos muebles, disminuye. Si no se hace muebles, no hay costo. Entonces lo que va haciendo es de que sea el factor de costos. Entonces, a veces, muchas veces, podrían decir, el objeto de costos y el factor de costos es el mueble. Pero recuerden que el factor de costos es cambiante. Y el... Perdón, el objeto de costos es cambiante. Y el factor de costos no es tanto. No cambia. Digamos que no cambia si estamos hablando de la empresa. Si solo producirá más muebles o más, sí podría cambiar. O decir, tipo, volvemos a la muebrera, produce muebles, muebles de madera, muebles metálicos, comedores, mesas, sillas para escuelas o así. Cada uno de ellos podría ser, es un factor de costos, también podría ser un objeto de costos y así. O sea, por eso les dije que es un poco confuso. Pero la definición, o la forma más clara de saber, es que el factor de costos es lo que hace que haya costos, que el mercado puede ser cualquier mueble. Y el objeto de costos es lo que se mide en costos, pero es en base a la necesidad del administrador. Por eso es cambiante. En cambio, este, siempre va a ser, digamos que, el mismo, o los mismos, por ejemplo, que la muebrera tenía varios tipos de muebles, pues cada uno puede ser un factor de costos, pero no va a cambiar de eso. En cambio, el objeto de costos puede ser el departamento, puede ser un trabajador, puede ser un tipo de mueble, una orden, puede ser cualquier cosa que el administrador le quiera medir, para poder tener una comparación, para poder lograr su objetivo, que él va a tener su objetivo. O sea, como digo, si quiere medir el mueble, a lo mejor es porque dice, ese mueble no me está resultando, o el departamento, quiero mejorar el departamento. Entonces, el administrador decide cuál es el objeto de costos, y también va a decidir por qué ese es el objeto de costos. Entonces, ya una vez hablando de estos conceptos, vamos a hablar de dos más, y ya empezamos con los ejercicios. Con el primer ejercicio, vamos a hablar del costo primo, y del costo de conversión. El costo primo, vamos a hablar de teoría estricta de la contabilidad de costos, solo es la materia prima y la mano de obra. Esto es en materia estricta de teoría, pero si nos vamos con la definición, el costo primo es el costo principal plenamente identificable. O sea, cualquier costo que sea plenamente identificable con este objeto de costos, o factor de costos, es el costo primo. Es decir, vamos a hablar, probamos con los muebles, la materia prima, digamos que son la madera, la tela y todo eso. La mano de obra por los trabajadores que manejan este tipo de muebles. Y si en dado caso, un costo general de fabricación fuera que solo se usa en este tipo de muebles, también vendría siendo parte del costo primo. O sea, que esto se puede cambiar en base a la definición que dice que es cualquier costo que esté plenamente identificado con el factor de costos, o sea, con lo que genere el costo, con el mueble, digamoslo así. Y en el caso de conversión, vendría siendo que es la mano de obra y costos generados en la fabricación. Este es lo que dice la teoría, pero en este caso, hablando de costo de conversión, aquí no hay ninguna variante. No podemos cambiar, o no podemos, no podríamos incluir a la materia prima, ya que como vimos en su definición de materia prima, es toda materia que vamos a usar para transformar. Y como dice el costo, aquí vamos a convertir, es decir, aquí el costo de conversión no podría ser la materia prima, porque es lo que vamos a convertir. Entonces aquí sí no cambia. Entonces aquí el costo de conversión siempre es mano de obra, o costos generados en fabricación, o algunos me dicen costos totalmente indirectos. Aquí sí se me había pasado. Yo lo voy a estar manejando como costos generales de fabricación, pero algunos en definitiva le dicen, estos son costos indirectos. ¿Por qué? Porque son los costos más pequeños que hay, que no puedo ni identificar, que no voy a poder controlar, decir, estos son estos, y eso se usó en aquello. Entonces lo mandan directamente a indirectos, porque ya habíamos quedado que el indirecto es lo más barato, o lo más económico, lo que tiene menor precio, y nos costaría más calcularlo o controlarlo, que nada más ido distribuyendo. Entonces algunas personas lo llaman directamente costos indirectos, ya no le dicen costos generales de fabricación. Pero en este caso yo les voy a seguir llamando a costos generales de fabricación, la verdad es que les llegue algo, o en el caso del otro ejercicio. Entonces ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio para ver que era un poquito más entendible el caso de costos.